Bueno, recuerdan ustedes y ahora con mucha calma que muchos hombres de Dios se escondían en cueva. David en una ocasión se escondió en una cueva, específicamente le decía en la cueva de Adulán. En esta cueva, él estaba tranquilo, lo venía siguiendo Saúl, pero Saúl no se imaginó jamás que en esa cueva estaba David. Y Saúl lo había amenazado diciéndole a David, en cualquier cueva que te esconda, yo te voy a encontrar, porque yo conozco todas las cuevas de Israel. Pero él no sabía que había un escondite. Y ese escondite especial, era en las manos del Señor. Dios le dijo a Moisés, te voy a esconder en la hendidula de la peña, mire, mire, mire. Te voy a esconder en la hendidula de la peña. Mi gloria va a pasar gritando Jehová, Jehová. Cuando mi gloria pase, verás mi espalda, pero no verás mi rostro y la gloria de Dios pasó. Aquí estamos firmando algunas cuevas. Algunas cuevas. La gente que están ahí en nuestro canal, en Randy Island Oficial, se lo dijimos. Vamos a firmar diferentes lugares donde usted se va a poder gozar, va a poder glorificar al Señor. Y va a poder alabar. Gloria a Dios. Tremendo. Tremendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, vamos bajando. Con mucho cuidado vamos bajando. Vamos con un grupo de hermanos. Por eso a lo que estamos hablando. Algunos hermanos. Esta cueva, sí. Esta cueva es tremenda. Miren qué alta es. Miren cómo se... Sí, se pueden esconder más de una persona ahí. Aquí no cuantos hermanos. Miren, 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 hasta con su bebé. Aquí está la esposa del hermano. El dice hi. Hi. Y el hermano se sentó ahí. Mire. Andamos con el pastor de jóvenes, Anthony. esa piedra antes no estaba sin partida aquí casi no se logra ver muy bien pero si así se mira aquí si se está viendo esta piedra sí sí antes no estaba partida sí y ahora se está partiendo un poco a poco y puede que está estas piedras terminen despegándose una de la otra porque esto está subiendo hasta allá entonces esta piedra o se queda allí creo que se va a quedar allí pero si está bien establecido en el suelo pero si se despega suéltelo suéltelo ahí en inglés para que la gente entienda yes this is a crack this is a crack right here it wasn't here so this crack the two rocks are disconnecting but because the rock is so big it could be that it stays on the floor which I think there's a 99% chance it will and but if it's not too stable on the floor and maybe it has some weird um shape it could be that this rock falls to the side and disconnects from this one completely to the right y le tenemos que decir algo en inglés y oje and and we have to tell you that well you got to be precautious here you got to be safe here si usted necesita yeah si usted necesita go ahead if you need una roca fuerte a strong rock hay una roca eterna there's an eternal rock la roca del tiempo the rock of time que jamás cambia that never changes si usted estaba fundado en la arena if you were founded in the in the sand necesita fundar el sobre la roca you need a you need to be founded over the rock la roca the rock the rock the solidez de la roca the solidness of the rock significa que cuando vengan los vientos means that when the winds come las tempestades the tribulations su casa no va a caer your house will not fall porque está sobre la roca because it is on top of the rock a partir de hoy after today párese sobre la roca stand on top of the rock la firmeza firm la autoridad authority y el poder the power the power en medio de tantos tiempos malos y peligrosos in very bad times that we are in parece firme stand strong firm con la ayuda de dios with the help of god levántate stand fortalezcase be strong y siga firme and stay firm hacia adelante and going forward ninguno nobody que ha puesto la mano en el arado that has already been in the gospel no vuelve atrás can't go back in the name of jesus in the name of jesus hacia adelante keep moving forward dios le bendiga god bless you